El buto es un género artístico contracultural, surgido en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, donde el cuerpo es el eje de toda la expresión. El programa dará inicio con el taller, las cuatro estaciones de la vida, abrazando la vida y la muerte a través del buto. Impartido por Asushi Takenoshi, su taller se impartirá los días 15, 16 y 17 de mayo y estará acompañado por música en vivo de Hiroko Komiya. La fuerza de lo primitivo en el cuerpo escénico del 29 de mayo al 2 de junio será uno más de los talleres impartido por Taqueteru Kudo, quien regresa por segunda vez al país tras el éxito que tuvo en la edición pasada del festival. Para cerrar el festival se realizará un conversatorio que busca hacer un análisis del programa y la apropiación e influencia del buto en México. Los talleres estarán abiertos al público en general. Toda la información está disponible en la sección Cuerpos en Revuelta en la página del Museo Universitario del Chopo. Notimex